No, por supuesto, bueno, en principio que sea un vecino, que sea conocido, que sea cercano, bueno, en fin, que sea un colaborador habitual. Valdán hace muchos años que colabora, además de soportar la sirena, pero bueno, él lo hace como todo vecino, sabiendo que no molestamos porque queremos, sino porque necesitamos convocar a los voluntarios, una alegría muy grande. Valdán estaba por comer con la familia, ¿sabes? Bueno, ya había preparado la picada, estaba esperando que vinieran los chicos, ¿no es cierto? Uno ya llegó, y los otros ya están por llegar. Quería contar una anécdota, ¿no es cierto? Cuando yo compré la casa esta, era una casa vieja, que se venía abajo, qué sé yo, y bueno, la reacondicioné toda, y el primer día que vengo a ver la casa, ¿no es cierto? No, sonó la sirena. Me aturbió tanto, pero tanto, que al otro día se ha querido vender. ¿Cuánto hace que vive aquí en la zona? Y son 27, 28 años. O sea que vio el crecimiento del cuartel, porque en esa época fue con el cuartel tuvo que... Sí, 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 por supuesto. No, no, nada que dé. Es un trabajo magnífico de esta gente, ¿eh? Yo veo realmente un espíritu que da ganas de decir, ojalá todos fuéramos así, ¿no? Bueno, usted se gana el auto, pero la contribución que hacen todos los vecinos justamente comprando el bono, es importante porque permite el sostenimiento y el crecimiento. Sí, sí, eso lo entiendo perfectamente. Por eso que mi señora normalmente dice, hay que colaborar con los bomberos, porque realmente ella se los merece. Y en eso estamos. ¿Cuando le golpearon la puerta a los bomberos? No lo creía, no, no, ni remotamente. Pero fíjese la pinta del loco que tengo. No, no, sí, sí, estaba en casa, como hace calor, entonces uno se viste bien despejado de ropa, ¿no? Bueno, pero ahora disfrutarlo. Ah, sí, sí, lógico, lógico. Ahí, bueno, ya tengo un viaje a Córdoba programado, así que por ahí... Por ahí terminan los papeles y ya se va con el nuevo auto. Sí, capaz, capaz, ojalá. Yo quería agregar que, bueno, además que Valdano es un vecino conocido por muchos, que también él aportó un esfuerzo muy grande a la comunidad de Moreno, porque, bueno, como todos los comerciantes que a través de nuestra actividad apoyamos, ¿no? Así que es una doble alegría porque es una familia muy trabajadora, que ha crecido también en Moreno y que se lo merece como todos. Bueno, y también esto marca a las claras que la contribución también tiene su premio. No, claro, claro que sí. Es una ayuda mutua. O sea, nosotros gustosos de recibir la colaboración de los vecinos para poder ayudar a los vecinos. Y esto es entendido por una buena parte de los vecinos de Moreno. Y, bueno, así por eso es que nos permite, más allá de administrar, poder crecer y estar a la altura de las circunstancias. Y aparte se ve en obras, se ve en equipamiento, se ve en lo bien que están los bomberos en equipamiento. Sí, sí, sí. Lo que se ve es el equipamiento, pero lo más importante es el espíritu, es el interior de cada uno de estos 150 voluntarios que trabajan para los casi 650.000 habitantes de Moreno de manera voluntaria, sin cobrar un peso. Y sobre todo el profesionalismo, porque nosotros vemos las unidades, el edificio está todo muy lindo. Pero también hay que decir que los bomberos voluntarios de Moreno están arriba en el ranking del profesionalismo que tienen, de la cantidad de capacitaciones que hacen, de lo reconocido que están en el ámbito bomberil de toda la República. Valdán, por último, no le entra para meterlo abajo del arbolito, pero se llevó el regalo de Navidad. Sí, sí, por supuesto. Por favor, ya más que satisfecho.